En mis videos hay mucha gente que cree que yo heredé mucho dinero o que tengo un padre ricachón. Hasta hubo alguien que especulaba que yo debo ser hijo de algún embajador. Pues, la verdad es que esto es completamente lo opuesto a la realidad. Es más, algún día voy a contar toda mi historia y se darán cuenta que el que ayuda a su familia con dinero soy yo. Pero eso va a tener que ser para otro día. En este video yo te voy a contar paso a paso cómo llegué a ahorrar 100 mil dólares a la edad de 24 años. Sí, aunque suene increíble, yo sin ayuda de mis padres logré ahorrar lo equivalente a 100 mil dólares en 6 años. Claro que mis padres me criaron y me apoyaron, pero mi viaje y desarrollo aquí en Suecia fue desde cero. Pero antes que empecemos, quisiera decirles que todo lo que escucharán en este video es 100% real y lo voy a complementar con información educativa para que tú también puedas tener tu propio éxito financiero. Y para poder hacer esto, me voy a referir a un estudio que me abrió los ojos. Aquí estamos viendo al estudio más grande que se ha hecho sobre los millonarios y los orígenes de su riqueza. Fue hecho por la empresa financiera Fidelity y en él nos dicen que el 86% de los millonarios son self-made o que ellos consiguieron su riqueza solos sin heredar dinero. Luego, ellos continúan y dicen que el tiempo promedio para llegar a ser millonario es de 32 años. Así que muy poca gente se vuelve millonaria por su propia cuenta antes de los 50 años. Y para poder llegar a la riqueza, ellos concluyen con su estudio que hay tres elementos muy importantes. Y estos los vamos a discutir a lo largo de mi historia. Otro detalle, aquí verán en un gráfico cuánto dinero tenía ahorrado por año y lo vamos a repasar al final del video. Entonces, empecemos con mi historia. Mi historia es muy sencilla y es muy parecida a la mayoría de los hispanos que emigraron de su país. Yo emigré de Bolivia a Suecia y siempre digo que me vine con nada de dinero. Pero, les voy a decir la verdad. Tenía algo de dinero. Tenía 500 dólares para que me pueda comprar ropa de invierno y para poder cubrir gastos básicos en mi primer mes. En fin, 500 dólares en este país no es casi nada. Pero yo tuve muchísima suerte ya que tenía un pariente que vivía aquí así que yo me pude alojar en el sótano de la casa de mi tía. No era una vida de lujo en lo absoluto. Pero yo estaba muy emocionado de haberme mudado a Suecia y en mi mente estaba convencido que esta era una oportunidad para que yo pueda tener éxito en la vida. Yo no había terminado la secundaria en Bolivia así que lo primero que tuve que hacer fue terminar la secundaria en Suecia para poder entrar a la universidad. Como ustedes se imaginarán, la vida en Suecia es carísima. Suecia era uno de los países con el costo de vida más alto del mundo. Pero, al mismo tiempo, los salarios aquí eran muy altos. Así que lo primero que hice al mudarme aquí fue buscarme algún tipo de trabajo. Estaba dispuesto a hacer lo que sea y con mucha suerte pude conseguir un trabajo en una empresa de turismo donde archivaba documentos. En ese entonces, ellos me pagaban lo equivalente a 10 dólares la hora. Para mí, eso era un montón de dinero así que trataba de trabajar lo más que podía durante las semanas. Ahora, no se preocupen. Como les dije, al final del video yo les voy a mostrar exactamente en un gráfico cuánto dinero tenía cada año ahorrado y cómo llegué a ahorrar los 100 mil dólares. Pero eso me lleva al primer principio muy pero muy importante del dinero y la riqueza conseguir ingresos. Sin una fuente de ingresos, tu viaje a la riqueza no ha empezado. Tenemos alrededor de 16 horas despiertas al día para trabajar y no importa qué trabajo hagas, todo trabajo es digno de respeto. Puedes limpiar pisos, puedes limpiar inodoros o ser un abogado. Lo importante es que uses tus horas para generar ingresos. Y en este caso, gracias a que vivo en Suecia, un trabajo extra paga muy bien. Pronto les voy a explicar y ya van a ver que yo tuve todo tipo de trabajos. Pero la idea de tener una fuente de ingresos es solamente un pasito hacia la riqueza. Lo ideal es tratar de encontrar varias fuentes de ingresos y de maximizar tus ingresos. Y en mi caso, el trabajito extra de archivador no era muy estable y a veces no me llamaban para trabajar. Así que déjenme contarles cómo conseguí más fuentes de ingresos y cómo maximicé mis ingresos. En fin, después de unos meses, había ahorrado lo suficiente para poder comprarme un Xbox y un televisor de segunda mano del internet. Todo esto lo compré por 800 dólares. Pero, lamentablemente, el Xbox no funcionaba. Me estafaron. Gracias a Dios, el Xbox tenía su garantía y el vendedor no lo sabía. Así que lo hice arreglar y decidí probar mi suerte y revender el Xbox y el televisor en el internet. Pues, a mi sorpresa, vino un chico con su padre y se lo compraron todo, al doble del precio. Yo diría verdaderamente que este fue un momento eureka para mí, que en serio me cambió la vida. Aprendí que podía comprar cosas usadas, más baratas y vender las caras. Ya después de años de hacer esto, fui perfeccionando la forma de ganar dinero extra al revender cosas y evolucioné a revender muebles. Si desean saber más sobre esto, aquí les dejo un video donde les explico cómo yo ganaba miles de dólares al mes revendiendo muebles. En fin, así que esta se volvió otra fuente de dinero extra. Pero yo no paré ahí. Cuando empecé a estudiar en la universidad, yo seguí viendo cómo podía conseguir nuevas fuentes de ingresos. Siempre trabajaba tiempo medio haciendo todo tipo de cosas. He trabajado en tiendas de ropa, he trabajado como recepcionista, de bartender y otro tipo de trabajitos. Como les decía, estas eran fuentes de ingresos inestables, pero las complementaba al revender muebles. Luego, también fui experimentando al tener mi propia tienda en línea, donde importaba cosas de la China. Ahora, ustedes estarán pensando, wow, Goose siempre está moviéndose y buscando formas de ganar dinero. Pues la verdad es que no era tan así. Yo leía varios libros de finanzas personales y ahí decían que uno tiene que tener varias fuentes de ingresos. Así que, poco a poco, me obsesioné con la idea de tener varias fuentes de ingresos y de tratar de maximizar esos ingresos. ¿Qué significa maximizar tus ingresos? Pues significa que tú buscas la forma de ganar más dinero. Yo me movía de un trabajo a otro porque me daba cuenta que algunos pagaban más y eran mucho más estables. Por ejemplo, los trabajos en la noche, como de recepcionista o de bartender, pagan mucho mejor por hora que los trabajos por día. Y siempre veía la forma de que me paguen más al preguntarle a mi jefe. Muchos olvidan de eso. Si tú ya tienes un trabajo, habla con tu jefe para ver qué es lo que tienes que hacer para que te paguen más. En fin, yo me conseguía estas fuentes de ingresos para poder cubrir todos mis costos de vida al mes, pero también para poder ahorrar dinero. Mi meta siempre era poder ahorrar como mínimo lo equivalente a un mes de costos de vida, lo cual significaba ahorrar alrededor de mil dólares al mes. Y eso nos lleva al segundo principio para llegar a la riqueza, ahorrar dinero. Volviendo al estudio que les mencioné, todos, absolutamente todos, que se hicieron millonarios por su propia cuenta lo hicieron al bajar sus gastos y maximizar sus ingresos. Al hacer esto, ellos generaban un excedente cada mes. Es bastante simple. En mi caso, yo verdaderamente era una persona tacaña. Ahorraba y simplificaba mi vida en casi todo lo que podía, en especial los gastos grandes e importantes como alquileres. Pero no me quejo para nada, porque la mayoría de los estudiantes y mis amigos también no tenían dinero. En fin, la frugalidad continua es fundamental para llegar a la riqueza. ¿Qué significa la frugalidad continua? Pues significa que tú, cada día, sin falta, mantienes hábitos de no gastar en cosas innecesarias. En mi caso, yo siempre pensaba que todo el dinero que salía de mi bolsillo solo salía si me va a agregar valor a mi vida. Yo no tomo café, apenas bebo, no fumo, siempre he usado mi bicicleta para ir de un lado al otro y me acostumbré a no estar comiendo afuera. No les voy a mentir, no fue fácil llegar a tener estos hábitos. Pero yo siempre me decía que es mejor sufrir y ahorrar siendo joven que ser mayor y no tener dinero. En fin, pero ahorrar dinero, aunque suene increíble, no te va a llevar a ningún lado. Eso nos lleva al tercer elemento para llegar a la riqueza. Tú tienes que poner a trabajar tus ahorros. En mi caso, gracias a Dios, siempre tuve una mente curiosa. Siempre me gustó investigar distintas cosas y hoy en día con el internet tenemos acceso a un sinfín de información. Les digo esto porque desde que era adolescente me interesó la bolsa de valores. Me acuerdo que yo había visto la película The Pursuit of Happiness o En busca de la felicidad con Will Smith. Esta película trata de Chris Gardner, un hombre que estaba en una etapa sin dinero en su vida, pero acabó trabajando en la bolsa de valores. Desde ese entonces que empecé a investigar sobre la bolsa de valores. Y cuando cumplí 18 años, pude abrir una cuenta con un broker para invertir en la bolsa. Absolutamente todos mis ahorros yo los invertía en distintas empresas. La verdad que no había mucho misterio en mi método. Sagradamente, todos los meses, el dinero que tenía ahorrado lo invertía en distintas acciones en la bolsa. Y poco a poco, este dinero crecía ya que las empresas y la economía mundial estaban en crecimiento. Pero yo también tuve muchísima, pero muchísima suerte. En ese entonces, la bolsa de valores había caído muchísimo en el año 2008. Así que cuando yo empecé a comprar acciones, estaban todas baratas y subieron sin parar casi todos los años. Ahora, como les prometí, aquí tengo un gráfico donde les muestro cada año cuánto dinero tenía ahorrado. Como verán, en mis primeros dos años no tenía mucho dinero. Era muy principiante en este tema y muy joven. Así que estaba en una etapa de aprendizaje y de experimentación. Tenía mi trabajito extra y trataba de ganar dinero al revender cosas. Y acuérdense, desde el año 2008 que invierto en la bolsa. Pero, si vamos al año 2010 en adelante, estos eran mis primeros años de la universidad. Aquí, yo empecé a ganar mucho más dinero ya que sabía cómo conseguir trabajos extra que pagaban más y también empecé a revender muebles. Ahí estaba ahorrando lo equivalente a mil dólares al mes en promedio. Y como verán, rápidamente mi dinero fue creciendo. Y ojo, acuérdense, todo el dinero que ahorraba lo metía en la bolsa de valores sagradamente. Algunos años la bolsa me daba un rendimiento altísimo, otros años no. Por ejemplo, entre el 2014 y 2015, yo hasta perdí dinero en la bolsa. Tenía muchas inversiones en empresas de petróleo y esto hizo que mi portafolio baje. Pero yo seguí sin parar y al llegar al año 2015, a mis 24 años, tenía lo equivalente a 100 mil dólares. Nuevamente, la clave es buscarse fuentes de ingresos, maximizarlas, bajar tus gastos para crear excedentes y luego invertir. Al hacer esto, con mucha disciplina, poco a poco, mi dinero fue creciendo. Y ese estudio que les mencioné de los millonarios llega a esa misma conclusión. ¿Y qué hice con los 100 mil dólares que ahorré? Pues esos 100 mil dólares yo luego los usé para comprar mi primer apartamento. Les dejo el video aquí sobre esa compra para que vean cómo gané aún más dinero con esa inversión. En fin, eso me lleva a preguntarles a ustedes, ¿estarían dispuestos a vivir una vida frugal por 1, 2, 5 o hasta 10 años? Y cuéntenme, ¿cómo les está yendo con sus ahorros? Espero sus comentarios aquí abajo. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Suecia.